¡Samba! El Duano siempre fiel – Samba el príncipe de aquel Van con su lina flor Voy en la casa no te espercómo De un amor que me trata de engañar Y el dolor se enloja en mi piel Siempre en mi piel Cier ha todo un potente giuntos Deje Solo tuyo, en mi serno estruyo, en mi solo estruyo, en mi soce estruyo. Solo tuyo, en mi bebé estruyo, en mi alma estruyo, sola mente estruyo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!